La Liga Municipal Dominicana y la empresa minera Falcon Bridge Dominicana iniciaron la construcción del primer vertedero controlado para residuos biodegradables en Villa Altagracia con una inversión superior a los 51 millones de pesos. Adalgisa Corcino tiene la historia. Conservando el medio ambiente. La obra fue definida como trascendental por las autoridades debido a que marca el inicio de manejo de desechos conservando el medio ambiente. También eliminando los residuos que contaminan las aguas subterráneas y porque su modelo sería replicado en el resto del país. Que se convierta como el expreso en una política de Estado y que hoy pueda y podamos ponernos de acuerdo a todas las instituciones decir que hay un piloto que puede ser un referente de multiplicación a nivel nacional y que si todos de manera conjunta y la ciudadanía como empresa domingo se hacen partícipes de este compromiso, podemos lograr grandes objetivos. Y siempre buscamos para cumplir y participar con las comunidades en este tipo de actividades para aguantar nuestras relaciones y a base de comunidades con nosotros. La obra servirá de modelo para otros municipios del país y llena de regocijo a los Villa Altagracianos pues lleva solución a un problema de más de 20 años. Solo me queda decir que Dios y la Virgen de la Altagracia premio en el corazón del ingeniero, de Falcon Bridge, de este ayuntamiento y de cada uno de ustedes por hacernos realidad un sueño aderrado por esta alcaldía y por este pueblo que tanto aderaba ese vertedero controlado. El subsecretario de construcción de la Liga Municipal Dominicana explicó que el vertedero será levantado con las más avanzadas tecnologías biodegradables excluyendo los tóxicos. Un diseño de una planta física preparado para 678 mil habitantes que es lo proyectado para el año 2043. El gobierno dominicano por primera vez se ha decidido introducir los residuos sólidos como parte de la inversión pública. Ya este año comenzó a aparecer dentro de los proyectos, el proyecto de residuos sólidos. El diseño del vertedero tiene la capacidad para recibir 678 mil 160 toneladas de basura con estructura vial que facilita el acceso de vehículos pesados. También consta de la infraestructura hidráulica sanitaria para el control de las aguas, los residuos que contaminan ríos subterráneos y evacuación de gases de efectos invernaderos. Adelgiza Corsino, CDN